Esa es la que ordena mi desastre Dice no hay, no hay nada que lo cambie Puede hacer mil cosas a la vez Los de afuera son de palo, ella es Ella nunca duerme por las noches Vuelen su guitarra en mil reproches A veces parece un huracán Y otras como un trapo anda y más Quizás te va a confesar de que te quiero tanto Somos tan distintas y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Lo sé, sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Y al fondo del mar Ella se hizo amiga del silencio Pura discreción, todo secreto Traicionó una vez su seriedad Como nadie dice la verdad Que ya de hablar tanto me marea Dice no y al rato está en la fiesta Me queda quieta en un lugar Sé que no controla su ansiedad Quizás te va a confesar de que te quiero tanto Somos tan distintas y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Y lo sé, sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Y al fondo del mar Y ahora si viene un aplauso Cariñoso aplauso A una compañera excelente Que está siempre tirando ahí Codo a codo Para adelante, eh Y se entera el mundo salgo a salmar Y en eso que no importa Sigo me gusta Voy a confesar de que te quiero tanto Somos tan distintos y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Voy a confesar de que te quiero tanto Voy a confesar de que te quiero tanto Somos tan distintos y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar 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 Y al fondo del mar